Música 50, que se queda todo el lomo 50 más, que se queda 3, 4, se cierran 20, 1 menos Con derecha de 1, 1 de 1, se cierra de 1 y medio angosto 1 y medio angosto acá, 40, abrirse por izquierda en cuarto fondo 70, y se queda de 1 y medio menos tarde 1 y medio menos tarde, 50 más Abrirse para derecha de 1 menos, un poco tarde Ojo de Bogotá sale por el medio, pero 50 derecha de 1 y medio, un poco tarde Esta de 1 y medio, es poco tarde, ancha Y viene 100 más 100 más Al final, es izquierda de 1 y medio más 1 y medio más, que los 20 Es izquierda, derecha de 2 Izquierda, derecha de 2 30 más Viene el retome, es izquierda, retome, corto, prolijo Y derecha 3, 4, fondo, bien ras Fondo, bien ras, con izquierda de 1 y medio menos, que se vuelve Con derecha de 1 Derecha de 1 Para, y queda de 1 y medio, corta tarde el lomo Ojo de Bogotá, 500 más 500 más Abrirse por izquierda de 1 y medio tarde Es de 1 y medio tarde, para derecha fondo Y a los 50, seco largo, frenando para 20, derecha de 2 En el mismo tiempo anterior 100 más A los 100 10 derecha de 1, redonda Es derecha de 1, redonda No te pase acá Es derecha de 1, redonda Viene 100 más 100 más Es derecha, izquierda, fondo Es derecha, izquierda, fondo Y a los 100 al final, sin pasarse al final Abrirse por la derecha de 1 y medio tarde angosto 1 y medio tarde angosto, sin pasarse Con izquierda 1 y medio Vamos a ir, respeto a la primera Con izquierda de 1 y medio Izquierda de 1 y medio acá Con derecha de 1, ras Izquierda de 1, para sigo menos 5 Izquierda de 1 menos, corta, costo Viene 70 más Es izquierda de 1 y medio menos Con derecha de 1 Con derecha de 1 Para, izquierda de 2 más Por huella en piedras Ojo con las piedras De 2 más Y 50 más Es izquierda de 1 más Redonda puede a fondo Y se abre 300 más Qué tracción ahí Abrirse por la derecha de 2 angosto Por el medio Vamos a ver que no te sobra el frenaje De derecha de 2 angosto Por el medio De 2 angosto Y 50 más Vamos a ver Es derecha de 1 y medio Esto de 1 y medio Y a los 40 Es izquierda de 1 y medio No ras, redonda 1 y medio Redonda Y a los 30 Es retoma izquierda Mete cuerda Mete cuerda acá Es retoma izquierda Redonda 30 más Es derecha de 3 cuartos Fundo ras 3 cuartos fondo ras acá Para, izquierda de 1 y medio Esto de 1 y medio Y baja 50 Es derecha de 1 redonda Es derecha de 1 redonda Se abre un 30 Es de 1 y se abre un 30 Y vienen 30 más Es derecha de 1 y medio Menos en el tubo 1 y medio menos Acá Con izquierda de 1 y medio Menos menos 1 y medio menos menos Para, izquierda de 1 Menos menos ras Menos menos ras Y a los 30 Es derecha de 3 cuartos fondo Para, izquierda de 1 menos ras Y la de 1 menos ras Para, derecha de 3 cuartos menos Se cierra rápido De 1 y medio menos De 1 y medio menos Se cierra ras 50 más Es izquierda de 2 Es izquierda de 2 La izquierda de 2 al final De 2 Para Izquierda a fondo La izquierda es a fondo Y vienen 30 Es izquierda de 1 y medio Menos menos Mete cuerda Mete cuerda Esa con izquierda a fondo Y con izquierda a fondo Para derecha 3 cuartos Con izquierda de 4 fondo De 4 Con izquierda de 4 fondo De 50 al final En el segmento derecha De 1 tarde De 1 tarde Acá Llega 50 Y la derecha de 2 Menos menos en el túnel Se vuelve De 2 Menos menos en el túnel Se vuelve Con el mismo tiempo Con izquierda de 2 Por dentro Redonda Por dentro Redonda Colomo con izquierda De 4 fondo De 4 fondo Para Izquierda a 3 cuartos Menos Si llega Para derecha De 1 y medio Más Derecha de 1 y medio Más 1 y medio Más 40 Es derecha 3 cuartos Pueda fondo 3 cuartos Pueda fondo Para izquierda 3 cuartos Menos Con derecha De 1 y medio Menos menos Con izquierda de 2 Te saca Menos menos De 2 te saca 30 más Es derecha 3 cuartos Fondo Ras Este fondo Ras Es izquierda en 40 Es izquierda de 2 Menos la de onda Este 2 Menos redonda Con derecha de 1 y medio Más redonda Ras 1 y medio Más redonda Ras Con izquierda de 1 Ras Con derecha Izquierda de 3 cuartos Fondo 3 cuartos Fondo acá Para derecha 3 cuartos Se cierran los 30 De 1 menos De 1 menos De 1 menos Llega los 50 Al final Es izquierda de 2 Menos Mete cuerda redonda Es de 2 Menos Mete cuerda redonda Para izquierda El cuarto fondo Ciega 3 cuartos Fondo Ciega Y viene el 30 Es derecha De 1 y medio Redonda 1 y medio Redonda Para izquierda De 1 y medio Menos angosto 1 y medio Menos angosto La izquierda 1 y medio Menos 50 Derecha fondo Vamos ahí Es derecha fondo De 2 50 De 2 50 Si queda 3 cuartos Menos menos Ras Con derecha De 2 Más ras Menos menos Con derecha De 2 Más Ras 2 más 50 más Es derecha 3 cuartos Menos menos 3 cuartos Es menos menos Con izquierda De 2 menos Es izquierda De 2 menos Para derecha De 1 Tardo Fue de fondo Bien ras 30 más Es derecha De 1 Menos menos Bien ras 1 menos menos Esta con izquierda 2 menos 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 Con izquierda De 2 menos 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 Acá Vamos ahí Para derecha 3 cuartos Fondo tarde Vamos 3 cuartos Fondo tarde Sale Se abre a fondo Viene la del agua Ahora 50 derecha De 1 menos menos Se tiene ras En el cacho La del agua La para grisa Con izquierda De 1 Cacho De 1 Cacho Para izquierda De 2 menos De 2 menos Con derecha 3 cuartos Ras 3 cuartos Ras 30 derecha De 1 menos Corta 1 menos Corta Con izquierda De 1 y medio Con izquierda De 1 y medio Con derecha 3 cuartos Menos tarde 3 cuartos Menos tarde Con izquierda Fondo viene 70 70 derecha 3 cuartos Menos menos Con izquierda De 2 Ojos de vota Angosto De 2 Ojos de vota Angosto Viene 50 más Es izquierda 3 cuartos Se cierran 20 de 1 y medio Menos en el cruce Corta Cerco Para derecha 3 cuartos Fondo ciega 3 cuartos Fondo ciega Con izquierda Fondo Para derecha 3 cuartos De los 30 Es izquierda De 1 y medio Más Corta El busto 1 y medio Más Corta El busto Vienen 50 Más Es izquierda De 1 Se cierra De 1 y medio Angosto Tienen 40 Más Es derecha De 1 y medio Más 1 y medio Más Para derecha De 1 Menos corta Vamos atacando Derecha De 1 Menos corta 30 Es izquierda De 2 Redonda Es izquierda De 2 Es redonda Vienen 50 Más Es derecha De 1 Menos corta 1 Menos corta Esta Para izquierda De 2 Angosto Derecha De 2 Angosto Para derecha Y que es lo Fondo La derecha Es izquierda Fondo Y vienen 30 Y derecha 3 cuartos Menos 3 cuartos Menos Para derecha De 1 Se cierran 20 de 2 De 1 Y en 20 Se cierra De 2 Tienen 30 Más Acá 30 Más Es izquierda De 1 Y medio Redonda Esta de 1 Y medio Redonda Con derecha De 1 Que se vuelve La derecha De 1 Acá Se vuelve Con izquierda De 2 Menos Se vuelve Izquierda Con izquierda De 2 Menos Para Lomo Fondo Por el medio El Lomo Es a fondo Por el medio Para Lomo Menos Menos Con izquierda De 2 Más Ojo De 2 Más Ojo Y a los 30 Viene la puta El derecho Tres cuartos Ciega Y a los 30 Derecha De 2 Que engaña No te pases A los 30 De 2 Que engaña Para Likera Tres cuartos Fondo Viene Tres cuartos Fondo Con derecha Fondo De los 50 A Likera De 2 Más En 90 De 2 Más En 90 Grados Vamos Uno Más Rápido 40 Más Y si Queda Tres cuartos Se cierra Con derecha De 1 Más Puede Fondo Sazar 1 Más Puede Fondo Sazar Con Likera Tres cuartos Menos Tres cuartos Menos Con derecha Fondo Larga Fondo Largo Para derecha Tres cuartos Menos El lomo Y en los 15 Derecha De 1 Y medio Menos Para derecha De 1 Y medio Menos Con izquierda De 2 Menos Angosto La tuya Para derecha Tres cuartos Fondo Y en los 50 Izquierda De 2 Tarde Baja 60 Baja 60 Y en derecha De 1 Y medio Menos Tarde Para derecha De 1 Y medio Menos Tarde Para izquierda De 1 Y medio Izquierda De 1 Y medio Para derecha 3-4 Redonda 3-4 Redonda Fue de fondo Con izquierda A fondo Izquierda A fondo Con derecha A fondo Y en los 30 Derecha De 1 Menos 1 Menos Acá Para derecha De 3 Cuartos Menos Larga Con izquierda De 1 Menos Menos 2 Menos Menos Para derecha De 1 Más La derecha De 1 Más Esta de 1 Más Con izquierda A fondo Con izquierda A fondo Para izquierda Tres cuartos Para derecha A fondo La derecha Es a fondo Y a los 40 el lomo menos, pero en medio con derecha de 1 y medio menos Derecha de 1 y medio menos, con izquierda 3 cuartos fondo 3 cuartos fondo, para sigo con derecha 3 cuartos Sigo con derecha 3 cuartos, y a los 4 abajo, derecha de 2, ojo te bota Abajo, no te pases, derecha de 2, ojo te bota, de 2 acá 70 más Es izquierda a fondo Es izquierda a fondo, auto, ah Es izquierda a fondo, para izquierda 3 cuartos menos el lomo 3 cuartos menos el lomo, y a los 40 derecha 3 cuartos fondo, rasiega 3-4 a fondo de la ciega, acá Y a los 50 derecha, 1 y medio, menos, menos, tarde Angosto, piso malo, menos, menos 40, en derecha de 1, menos, tarde Con izquierda de 1 Con derecha de 1 más Con izquierda de 1 y medio menos 1 y medio menos, acá, con derecha e izquierda a fondo Derecha e izquierda a fondo De los 30, en derecha 3-4 Para izquierda 3-4 menos De los 15, de izquierda 1 y medio menos En el cruce, para izquierda de 1 menos en vado 1 menos en vado Con derecha 3-4 a fondo 3, 4 fondo, para izquierda de 1 menos Con ciego fondo por el medio Ciego fondo por el medio Acá, para izquierda a fondo En los 50, derecha de 1 menos redonda Esta de 1 menos redonda, se abre a fondo Y 40 más, es izquierda de 2 menos Abre a fondo Izquierda de 2 menos al final De 2 menos, con derecha a fondo Derecha a fondo Con izquierda de 3, 4, puede a fondo De los 50, es derecha a fondo Esta es derecha a fondo Y en los 40 derecha de 1 menos Con izquierda de 1,5 menos Esto es 1 menos Con izquierda de 1,5 menos Con derecha de 3,4 fondo 3,4 fondo acá Y los 40 Es derecha de 2 Redonda el cerco Es derecha de 2 Se abre 3,4 fondo Aquí se abre 3,4 fondo Acá en todo fondo Todo fondo Para derecha 3,4 menos 3,4 menos Para izquierda 3,4 menos Para izquierda de 2 menos Mete cuerda De 2 menos mete cuerda Para derecha 1,5 Derecha de 1,5 Para izquierda de 2 menos menos Que se vuelve De 2 menos menos que se vuelve Con derecha izquierda a fondo Derecha izquierda a fondo Para derecha 3 cuartos menos Y a los 40 izquierda 3 cuartos menos Este es 3 cuartos menos Con derecha de 1 menos menos en el lomo 1 menos menos Por izquierda de 2 menos menos De 2 menos menos Con derecha de 1 más La derecha es de 1 más Y viene a 50 Izquierda de 1 y medio menos menos 1 y medio menos menos Con derecha 3 cuartos La derecha es 3 cuartos Para derecha de 1 menos angosto De uno menos angosto acá Sale con los hombros a fondo Sale con los hombros a fondo Para derecha, tres cuartos, fondo Derecha, tres cuartos, fondo Y a los 30, derecha, tres cuartos, menos Para derecha de un y medio menos en el árbol Es de un y medio menos acá en el árbol Y a los 30, es siquiera de un y medio menos angosto Un y medio menos angosto Y a los 30, derecha, de un y medio menos Es de un y medio menos Con izquierda de dos De dos Y sale con derecha, tres cuartos, fondo Tres cuartos, fondo Treinta Es siquiera tres cuartos Se cierra de un y medio menos Este botas al angosto 1.5, menos, se cierra, para derecha 3.4, fondo, 3.4, fondo, cierra 40, derecha 3.4, con izquierda 3.4, menos, por el medio, con derecha 2.1 casi, con izquierda a fondo, izquierda a fondo, para derecha, 50, derecha 3.4, menos, menos el rumbo, por izquierda de 1.5, menos, 3 acá, 1.5, menos, 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 40 más, es derecha 3.4, es derecha 3.4 acá, con izquierda a derecha, de 1.5 en el canal, con izquierda de 1 menos, 30 más, es derecha de 3 cuartos menos. ¡Vamos! Derecha de 3 cuartos menos, y a los 50 derecha de 1, a ver si para la derecha de 1. Y a los 50 es izquierda de 1 más, sale el fondo. Una más y sale el fondo y en 70 más. 70 más es derecha a fondo. Y a los 70 es izquierda 3 cuartos menos en dos tiempos. Sale fondo en el segundo tiempo. 3 cuartos menos y sale el fondo. 70 más es derecha del cuarto fondo. y a los 30 de la derecha de uno menos te saca frenando para... sale por izquierda tres cuantos en fondo vamos a ver, tres cuantos en fondo acá y a los 50 derecha a fondo ancha es derecha a fondo ancha acá en fondo ancha, vienen 70 más es izquierda de un y medio menos tarde, cemento por fuera es de un y medio menos tarde, cemento por fuera y 50 más es derecha a fondo y a los 50 es derecha a tres cuantos en fondo se ha revierto, se cierra de tres cuantos menos en el árbol tres cuantos menos, sacan el árbol para izquierda es tres cuartos con derecha de un y medio menos con izquierda de un y medio menos en el cemento con derecha a fondo derecha es a fondo de los 100 es derecha a fondo bien lo bajamos al final lo bajamos 15 al final lo bajamos a fondo lo bajamos a fondo